En el campo, en el cabos, en una expedición que me llevé 15 personas, que al mes nos habíamos quedado, se había ido a la tercera parte. Y me gusta contar esta historia porque tiene que ver con la historia de los fracasos, de los errores, de los múltiples errores que cometemos, desde luego cuando era joven y a lo largo de toda tu vida. Ahora, no deberíamos haber ido al Cados en el 1982, en el 83, no deberían haber ido con esta gente y para nosotros, sobre todo, fue un aprendizaje. Sobre todo la que nos ha movido, creo que quizás sea... El término de sonido que tengo ahí, es cojón, ¿no? Hacer cosas que cuestan mucho, enfrentándose a muchos miedos, a incertidumbres, a incomodidades, por conseguir objetivos que, ¿sabes qué? No se nos pierden mañana, que vamos a conseguir dentro de mucho tiempo, ¿no? Y que te van a dar un estado de felicidad para que los consigas. Muy breve. Pero, de esos creencias, de esos momentos, quedan sentidos a una vida. Eso es, y eso fue al final. Instantes quedan sentidos a una vida.